Hola, buen día mis niños de tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien y bendecidos por Papito Dios. Antes de iniciar nuestra clase de ética y religión, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por nuestra familia, por el alimento, por el lugar donde nosotros tenemos para dormir, todo lo que Él nos regala diariamente. Vamos a pedir por aquellos niños, aquellas personitas que se encuentran enfermas, en clínicas, en hospitales o en las calles, vamos a pedirle a Papito Dios que Él las cuide, las proteja y les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por nosotros y todos nuestros familiares para que Papito Dios nos cuide y nos proteja de todo mal y peligro y no permita que nada malo nos pase. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío o no. Amén. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín, miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír. Sol, solecito, caliéntame a mí, miro la luna, carita feliz. Luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la voz, mira, junto con una alemán, bien, anda el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. Y mi brazo dice, tó, tó, tó. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto, recuerdo también, él está conmigo hasta mil ejes. Hasta aquí, si abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la voz, mira, junto con una alemán, bien, anda el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. Y mi corazón dice, tó, tó, tó. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi bojita para cantarle hoy. Canta la voz, mira, junto con una alemán, bien, anda el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. Y mi corazón dice, tó, tó, tó. ¡Se acabó! En nuestra clase de hoy, 29 de julio, vamos a ver que Jesús nos dio un ejemplo de amor. ¿Cómo nos dio Jesús un ejemplo de amor? Antes de ver cómo Jesús nos dio su amor, vamos a escuchar el siguiente cuento. Lucy esperaba que amaneciera para abrir sus regalos. Amaneció el cielo y saltó de la cama, corrió hacia el árbol de Navidad. Papá, mamá, miren este osito, me regalaron también un osito de peluche y dos muñecas, un suéter y una chaqueta. Lucy no cabía de alegría al desenvolver cada regalo que tenía su nombre. Estaba tan contenta que se asomó por la ventana a ver si ya se había despertado su amiga Mari, la hija del portero del edificio. ¿Mari, qué te trajo el niño Dios? Nada, contestó la niña. Lucy entró en el cuarto de sus papás con cara triste. ¡Mamá! Mari se portó mal este año, no le trajeron nada. La mamá de Lucy abrazó a su hija y le dijo, ¿Tú conoces a Mari? ¿Crees que se portó mal? ¿No le ayuda a su mamá a ordenar la casa y cumple con sus tareas? Sí, contestó Lucy, pero ¿por qué no tuvo regalos como yo? Nena, dijo el papá de Lucy. El niño Dios sabe que muchos niños se portan bien, por eso dejan los obsequios en casa de otros niños para que ellos los compartas con los que no recibieron nada. Así aprenden a ser generosos. Ah, ahora entiendo. El borreguito y la otra muñeca, ¿no? Lucy tomó los juguetes y una bolsa de dulces y corrió a las escaleras abajo de su amiga Mari. Los papás de Lucy miraban por la ventana como las niñas se abrazaban de alegría y jugaban con los juguetes. Le has dado el mejor regalo a nuestra hija, dijo la mamá de Lucy. Le has enseñado a compartir. Entonces vemos cómo este cuento nos muestra que debemos ser generosos, que debemos compartir. Jesús nos enseña a través de la historia del milagro de la multiplicación de los panes y los peces a compartir con las personas que nosotros queremos, a compartir con las personas que los necesitan. Nos enseñan a ser generosos. En esta historia vemos que en la Pascua había una festividad de los judíos. Viendo Jesús, mucha gente los seguía. Él le dijo a Felipe, a uno de sus apóstoles. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo una pregunta para ponerlo en prueba, pues Jesús sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno tomara un poco. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Zebadá, de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron ahí, tan solo los hombres, eran unos cinco mil. Luego Jesús tomó los cinco panes y después de darle gracias a Dios, los distribuyó entre todos. Hizo lo mismo con los peces y les dio todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan lo que ha sobrado para que no se desperdicie nada. Lo recogieron y con los trozos que sobraron de los cinco panes, llegaron doce canastos. Entonces nosotros vemos que la gente seguía a Jesús. ¿Por qué creen ustedes que la gente seguía a Jesús? Jesús les enseñaba y les hablaba de la verdad y Él les compartía sus conocimientos. Él les compartía lo que sabía de Él. ¿De dónde obtuvieron los apóstoles el alimento para las personas? Él encontró el alimento para las personas de la generosidad de un joven que ofreció cinco panes y dos peces. ¿Qué hizo Jesús? Multiplicó esos panes y multiplicó esos peces. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Él nos enseña que debemos ser generosos y compartir lo que tenemos con aquellos que nada tienen. Si ustedes fueran el muchacho que tenía cinco panes y cinco pescados, y los pescados, ¿ustedes hubiesen compartido con los demás? ¿Por qué compartirían con los demás? ¿Ustedes hubiesen sido generosos como aquel muchacho que compartió sus cinco panes y sus peces? Cuando nosotros somos generosos y compartimos con las personas, todo lo que nosotros damos se nos multiplica. Así pasó, el muchacho fue generoso y Jesús lo multiplicó. Nosotros debemos ser generosos con aquellas personas que no tienen, más en estas épocas en las que de pronto muchas personas están pasando hambre, muchas personas están en las calles, muchas personas no pueden salir a trabajar y tienen necesidades. Nosotros debemos ser generosos porque si nosotros somos generosos y compartimos de lo que nosotros tenemos, Dios nos va a multiplicar cada una de las cosas que nosotros compartamos con los necesitados. Nosotros en la Biblia podemos escuchar muchas historias de cómo la gente acompañaba a Jesús, no solamente gente pobre, sino gente rica, sanos, enfermos, niños, ancianos. ¿Por qué creen ustedes que Jesús hacía milagros? ¿Por qué creen que Jesús pudo haberle dicho a la gente que se fuera sin darle de comer? ¿Pero qué quiso enseñarnos Jesús con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Él nos enseñó a compartir lo que nosotros tengamos, aunque esto parezca poco. Jesús, al recibir del muchacho, el sencillo alimento nos enseña que no hay una ofrenda inútil. Por poca que sea, si se ofrece con generosidad, Jesús se encarga de que esta ofrenda sea poca, le rinda a la persona a la que nosotros estamos siendo generosos. Jesús alimenta a la gente del pueblo, no hace distinción entre personas, bendice y reparte a quienes se acercan. Jesús dejó que todas estas personas quedaran saciadas y todavía, además de que todas estas personas quedaron saciadas de haber comido lo que multiplicó Jesús, sobraron doce canastas. Imagínense, de todo el montón que Él multiplicó, eran cinco mil personas, y aún así sobraron doce canastos. Cuando nosotros compartimos el amor que nosotros tenemos, el milagro se realiza porque la generosidad logra que todo se multiplica y se rebasen las expectativas. Por eso nosotros debemos compartir, debemos compartir con estas personas que de pronto no tienen y nosotros tenemos la posibilidad de tener todo en nuestra casita y a veces nos sobra y nosotros debemos compartir con aquellas personas porque ser generoso hace feliz a un poquito de Dios. Vamos a ver la multiplicación de los panes y los peces. El gran picnic Jesús había terminado de enseñar. Todos tenían hambre. Mándalos a comprar comida, dijeron sus discípulos. Pero Jesús quería mostrarle a la gente que podía confiar en Dios. ¿Por qué no los alimentan ustedes? Les preguntó Jesús. ¡Necesitaríamos los sueldos de todo un año para comprar pan para todos! Reclamaron sus discípulos. ¿Cuánta comida tienen? Les preguntó. ¿Ah? 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 Hay un niño aquí. Dijo Andrés que tiene cinco panes y dos peces pequeños. Jesús sonrió. ¡Perfecto! Díganle a la gente que se siente sobre el césped. ¡Ah! 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 Entonces, la gente se sentó en la ladera de la montaña. Jesús agradeció a Dios por los panes y los peces. Luego, partió el pan en pedazos para que sus discípulos los repartieran. ¡Ah! 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 Los discípulos entregaron el pan y los peces a toda la multitud. Eran cinco mil hombres y muchas mujeres y niños también. Comieron todo lo que quisieron. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Después de eso, los discípulos recogieron lo que sobró. De los cinco panes y dos peces, habían sobrado doce canastas llenas. La gente supo que podía confiar en que Dios cuidaba de ellos. ¡Ah! 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 Jesús le demostró a la gente que podía confiar en Dios. Sí, ¿cierto? En nuestro cuaderno de religión vamos a escribir fecha 29 de julio. Jesús nos dio ejemplo de amor, el dibujito, y cómo Jesús nos demuestra su amor. En la actividad de refuerzo, después de haber copiado, vamos a hacer la siguiente actividad. En nuestra actividad de refuerzo vamos a hacer una canastica. La canastica la podemos hacer con cartulina. Y los peces y los panes los podemos hacer o con cartulina o con hoja blanca. Vamos a pintar los peces, vamos a pintar los panes, y acá vamos a poner el milagro de amor. Vamos a escribirle a la canastica el nombre, el milagro de amor. Vamos a hacer los pececitos y los panes de esta manera. Los pececitos y los panes los podemos dibujar para que queden en alto relieve en un papel, una hojita blanca o en la misma cartulina que vayamos a utilizar para realizar nuestra canastica. Esa es la actividad que vamos a hacer como refuerzo. La canastica de los panes y los peces que nos enseña a ser personas generosas, nos enseñan a dar de lo que tenemos y amar a Dios de esta manera. Porque Jesús nos dio ese ejemplo de amor y nosotros debemos seguir ese gran ejemplo que Él nos dejó. Entonces como actividad de refuerzo vamos a hacer la canastica con los peces, lo podemos hacer en la hoja del cuaderno. Vamos a hacer cartulina, podemos utilizar cartulina para hacer los peces y el pan, o papelito blanco. Vamos a hacerlo bien lindo. Esta actividad la pueden enviar como evidencia hasta el siguiente miércoles. ¿Listo? No olviden que cualquier duda o inquietud que tengan acerca de la clase me pueden escribir al interno y yo con mucho gusto estaré atenta a cualquier duda. Que Dios los bendiga. Un abrazo.